Ya estamos sin principios de dolores A un paso del gran día del Señor Ya empiezan a sentirse los dolores En un pueblo incrementario del terror Satanás de sus prisiones será suelto Comenzando su postrera obra infernal Luego el mundo en sus llamas será envuelto Inflamado por una guerra mundial Música Ya verán ser las naciones destrozadas Música El aquí corre el panza entre torrentes Que la tierra su ancha pasará a cubrir Música Grande angustia viene ya sobre la gente Música Que negaronse la voz del Dios oír Música 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 Calles, plazas, atestadas de enemigos Música 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 Por las nubes cruzarán nuestros aviones Música 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 Que al impío tiene el poder de dañar Música 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 Música